www.feyyaz.tv 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 Es que si me pillé papuista o no, si no, si no, ni pillareu. Encara que parles, no, no, no es descarata la condena. No se ve, eh? Yo no me ve. Yo no veré ni que sale la peluca libre. Se lo hago yo. Si? Mira. Muy bien. Ahí va, ya. Bien. ¡Ahí ya! ¡Gracias! 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 María José imponerá a María Teresa la banda que la acredita como el agua falla y a la chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! María Teresa imponerá a María José la banda que la acredita como la componente de la chévere de la chévere de la chévere. ¡Gracias! 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 A la chévere de la filla ayuntada! ¡Gracias! 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 Acta de seguir y ahora un pizetín d'alcanzida legal entre ambosงnderios. Gracias. El brazo de Salvador tendrá ya un honor en este escenario. Gracias. El brazo de Salvador es un honor en este escenario. Y ahora un intercambio de regalos entre las dos pañeras mayores. La pañera mayor infantil quedará en ciento y Salvador acompañará a la pañera mayor al seu trozo de regla. Gracias. 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 Recordeu que las rádios en los años 50 y también 60, y a Oliva también había una rádio, una rádio parroquial, que la música en aquel momento era básicamente del disco dedicado. Gracias. Por eso me permitido que yo también utilizando este sistema haga unas dedicatórias pero os demanen naturalmente que nos daremos un poco de ilusión, fantasía e imaginación porque las dedicatórias son así. Es decir, sona la música, la música que debeu imaginar. dediquen, por aquí la dedicación que mejor dedicación que aquella gran, aquellos grandes olivers que con su espíritu fallez protagonizaron la cimentación del que sería abans el tiempo y a todo el nivel, gran esdevenimiento y del cual vuestra estimada ciudad estén hoy tan orgullosos sona la música, la música que sona per l'avisora que mejor dedicación que a todas aquellas personas del barrio que desde un principio cregueren en la magnitud de la festa y con su aportación desinteresada no siempre en justicia valorada feren que prenguera en la gente Oliva el amor a este foc de mitológicos los que un valenciano ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 y el audio de vacaciones, no en ver el cot ya que vamos a ponerlo uno de todos los que quedara aquí uno de los que quedara aquí una vacaciones uno de los que quedara aquí uno de los que quedara aquí el audio de la música uno de los que quedara ahí conmigo ¿como será esto? yo voy a ponerlo ahí yo voy a estar dormiendo yo voy a meterlo quiero dos dicas, dicas, de arroz yo voy a meterlo Hay que verlos bien, no es que fallo ¿Ya acabas de ver? Ah, siguiente nombre ¿Qué? ¿Qué? Yo muy bien guapo de tron Yo no puedo verlo Yo voy a hacerle No puedo verlo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, ya la van a ver los chiquetes ¿Puedes seguir ahí? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 ¿Qué está ahí? 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 ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué?